¿Para cuánto lleva en el baño? No sé, güey, ya lleva como media hora, pero dale chance, güey, se está viendo en el espejo, va a estar traumado. Es que pobrecito, Gaspar, imagínate tener esa cara. Eh, güey. O sea, imagínate vivir con esa cara, Gaspar. Ok, Norego, pero considera que es tu papá, o sea, si hay un parecido contigo. Pues algo, güey, pero yo saqué mucho mejor nariz. Ay, güey, ¿eh? Mira mi nariz, toda recta, fina. Bueno, pues, recta, más o menos, no está tan fina, güey, pero... Es una abominación, Gaspar. Ya, Norego, lo tienes que apoyar, güey. Ya sé, güey. A ver, shh, Norego, ahí viene, ahí viene. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo te viste? Estoy bien, estoy bien. Sí estás bien, mi vida, te ves más, este, más maduro, güey. No mames. ¿A dónde vas, mi vida? En serio, digo, no está tan mal. O sea, sí tiene su lado negativo, no estar tan pinche, pero... ¿A dónde va su lado? Nada, tío, aquí nada más tranquilo, me voy a aventar por la ventana. ¡Adiós! ¡No mames! ¡No, hijo! ¡Es que estoy espantoso! Apóyalo, apóyalo. Ok, pues no es como si antes estuvieras muy guapo, mi amor. No mames. Eh, puta madre. Pues vele el lado bueno, Olaf, tal vez. O sea, si estás jodidísimo, de la cara, jodidísimo. ¿Ruego? Pero pues vele el lado bueno, tal vez ya puedes chupar legalmente. Eh, pues sí, eh. O sea, si te cargas una jeta que dices, huevos. Caraja, pero aquí estamos para apoyarte, Olaf. Exacto, mi amor, o sea, soy tu papá y yo te voy a apoyar en todo. Digo, no voy a decir que eres mi hijo porque qué pinche oso, pero pues te voy a apoyar en lo que pueda. ¡Puta madre! Muchas gracias, papito. De nada, mi amor. Muchas gracias por no decir que eres mi papá porque también de mi parte está un poco complicadón porque así que digas que guapo estás, no mames. Ah, ok, ok, mi amor. No sabes la cantidad de veces que me han dicho en la escuela, ese es tu papá. Yo les digo, no, es el jardinero o algo así. Ah, ok. O sea, de que primero me muero para... Ay, güey, qué pedo. Ay, cabrón. Mi amor. Olaf. Olaf. Mi vida. Despierta. Hola, hijo mío, ¿cómo estás? Ay, cabrón. Ay, güey. ¿Papito? Te traigo un mensaje del inframundo. Y yo ya me voy. Sí, pa' llevar a mi clase dijo una cosa ahí de un perro rarísima, pero luego me hice como el que no sabía nada, ya sabes. Sí, 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 se estaba volviendo loco y el chiste es... ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Cómo estás? A ver, pa' ahorita te marco. ¿Qué haces, abuelo? Aquí solamente descansando, asoleando un poco mis pasitas, Jonathan. Abuelo, no puedes estar así en la calle, te van a arrestar. Ah, no te preocupes de eso, Jonathan. ¿Por qué no? Porque descubrí que tengo un superpoder, Jonathan. ¿Qué? ¿Qué? A la gente se le olvida lo que hago. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, hoy fui a tu colegio y dije que te gustaba ponerte Nutella en el pene y luego que te la chupara un perro, pero luego se te olvidó. No mames. Entonces me di cuenta que puedo hacer lo que sea, Jonathan, y al final del día la gente se le va a olvidar. Bueno, pues no, abuelo, no, güey. Lo que pasa es que sabes... Espérame, dame un segundo. Jonathan, me quiero asolear la entrepierna. Ay, qué rico el sol en mis muslitos. No mames, qué asco, abuelo. ¿Me pondrías bloqueador en los huevos, Jonathan? ¡Da madre! Entonces, ¿cuál es tu mensaje del inframundo, papito? Vengo a decirte que fue lo último que me dijo tu madre antes de morir. ¿Ah, en serio? Así es. ¿Qué dijo mi mamita? Bueno, lo último que dijo tu madre fue que... Oye, papito, ¿y si me pides unas papitas tengo hambre, güey? ¿Eh, qué pedo? ¿A que si me pides unas papitas tengo hambre? ¿Puedes regresar a mi papá que me iba a decir una cosa muy importante? Está bien, pero cómprame mis papitas, tengo hambre. Ni que fuera millonario, ¡regresa mi papá! ¡Tómame! Bueno, lo último que dijo tu madre antes de morir fue... Dime, papito. ¡Duro! ¿Eh? Más duro. ¿Cómo? No, no... Más fuerte, cabrón. Eh, pero... Más fuerte, cabrón. No, no entiendo. Todavía me cabe métemela más. Eh, eh, espérate, papito, dame un segundo, eh, no entiendo, eh, eh, no entiendo. Ah, es que tu mamá murió cuando me la estaba parchando. No, mames, eh, pues, ¿sabes qué? Ya déjalo ahí, ya no me platiques más... ¡Duro! No. ¡Duro! ¡Duro! Ay, güey. Espérate que el niño quiere decirte algo. Eh, ¿qué? ¿Ahora te burlas? ¿La neta que te estás burlando? ¡Era tu abuela! Todos te hicimos la broma para que no estuvieras fregando. Entonces sí te acuerdas que fui a tu oficina. Sí, sí me acuerdo, güey. ¿Y tú a tu colegio, Jonathan? Sí. ¿Y el policía que me arrestó por estar en pelotas en vía pública sí fue real? Sí, también. Ah, ok, pues, ¿qué poca madre tienen los dos? ¿Y si nosotros? Fuiste a mi oficina y elegiste a todos mis compañeros que tengo el pito del tamaño de un platanito. Y me vi buen pedo, Gasparcito. ¡Esta madre, ya, abuelo! Bueno, ya, perdón, Gasparcito, ahora sí que aprendí mi lección. No jodas. No, no estoy jodiendo. Gasparcito, aprendí mi lección, ya no los voy a molestar. Ya, abuelo, no te creemos, ya, nada más haz tu mamada. Sí, sí, abuelo, órale, ya, órale, vas. Ok, 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 muchas gracias. ¡Esta madre! Huevos. Gaspar y Jonathan del barrio todavía se bañan juntos y se despidan de Kiko todas las mañanas. No mames. Aparte no es cierto. Gracias. ¡Duro! ¡Duro! Papito, ya, güey. Perdón, perdón, es que el niño me pidió que volviera a repetir las palabras de tu madre. No mames, a ver, regresa el niño. ¿Ya deja de chingar? Perdón, es que está cagadísimo. ¡Esta madre! A ver, ya, regresa mi papá. Oye, papito, ¿y cómo le hago para regresar a mi hijo a su cara normal? Ah, solamente tienes que decir pin, pon, papas y el nombre de la persona a la que quieres que se regrese la cara. Ah, ok, o sea, solo digo pin, pon, papas y el nombre de mi hijo. Así es. Oh, pues qué pendejada. Bueno, hijo, ya me voy, pero antes te quiero decir una cosa. Dime, papito. Métemelo. No mames, ingeniero. Métemelo. ¡Ya, papá! Adiós, hijo. Bueno, pues ahora le vas. Ok, ok, este... ¡Pin, pom, papas! ¿Qué pasó, noruego? ¿Pero sin? No mames. ¡Puta madre! Suscríbete. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Comedy Central! ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!